Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la Oficina de Planación Departamental se encuentra en proceso de revisión de la entrega de los apartamentos del proyecto Laureles 1 por parte del contratista. Aún estas viviendas no cuentan con el servicio de energía ni de agua potable. El contratista de la urbanización Laureles 1 del municipio de Arauca hizo la entrega de la infraestructura a la gobernación de Arauca de los apartamentos. Ahora faltan los servicios públicos. En el proyecto de Laureles 1 se ha terminado la construcción de la infraestructura. Nos queda pendiente de dos temas importantes. Resolver lo que tiene que ver con el bombeo del agua a las diferentes torres que se construyeron y es un tema en el que estamos trabajando conjuntamente con Confiar, que es el operador y con la Secretaría de Planeación para buscar una solución definitiva a esta problemática que afecta también la puesta en servicio de los apartamentos que allí se construyeron. Y por otro lado, pues están algunos detalles de la parte eléctrica. Estamos esperando el retie también para que se avale el sistema eléctrico construido y de esa manera entregar en buen funcionamiento el programa de Laureles 1 que hace parte del gran plan de vivienda que este gobernador ha venido apoyando para que tengamos familias con un hogar en mejores condiciones. La parte de la infraestructura cumple con las condiciones en el contrato. Ahora falta el suministro de energía y el servicio de agua potable a los apartamentos. La parte de infraestructura ya se terminó y lo que estamos buscando ahora es resolver el tema de la parte hidráulica y la parte eléctrica, que son temas complementarios esenciales para el buen funcionamiento del sistema de apartamentos construido. Según el Secretario de Planeación Departamental, se buscan algunos recursos para la parte hidráulica para prestar el servicio de agua potable. En lo que tiene que ver con la parte hidráulica estamos buscando es que se dé una solución económica, confiable, sostenible y que no se presenten los problemas que se han presentado en otras construcciones que tienen altura y que de pronto presentan deficiencias en cuanto a la llegada de este servicio a los pisos altos o que no garantizan la buena, la continuidad en el servicio. Aún se desconoce la suerte de la segunda etapa de Laureles 2. Bueno, en Laureles 2 estamos en un proceso de revisión de parte de la Secretaría de Planeación para mirar cómo podemos hacer un ajuste. Este es un proyecto que ya lleva tres años sin iniciarse, que hemos aprendido de Laureles 1 de las deficiencias que tuvo este proyecto y estamos empezando a corregir estas deficiencias para poder resolver cuándo inicia la construcción de este proyecto. Solo faltan los servicios públicos de los apartamentos de Laureles 1 para entregárselos a sus propietarios.